...pues casi más de 20 años y que tenía como objetivo recopilar la tradición oral de Aragón porque considerábamos en aquel momento que era importante recoger esos documentos, esos testimonios honoros, archivarlos y ofrecerlos de nuevo a la población aragonesa para que los tuviera allí y los pudiera disfrutar. Durante estos años hemos ido haciendo diversas campañas de recopilación, muchas de ellas auspiciadas por la Diputación Provincial de Zaragoza, como la que hicimos aquí en el Moncayo entre el año 1995 y 1996. Durante un año estuvimos recorriendo 36 localidades de las comarcas de Borja y Tarazona, recogiendo tradición oral, tanto de grupos que se preparaban al efecto, visitando familias, visitando personas, como asistiendo a fiestas y grabando todo el material que pudimos de tradición oral, tanto de cuentos y literatura oral como de música y danza, que es el tema que más nos interesaba en aquel momento. Después de este trabajo, que finalmente va a recopilar alrededor de 1.800 documentos sonoros, hicimos un archivo que se puede consultar en Diputación Provincial y que creemos que estará aproximadamente también en Internet, y se publicaron dos ediciones, un pequeño libro disco que recogía parte del trabajo y un libro más grueso, que salió después y que tenía más material escrito, que explicaba todo ese gran trabajo que hicimos en aquel año. Bueno, aquí en la fotografía vemos a una de nuestras informantes de Tarazona, que se llama Avelina Huerta Mirzat, del barrio de San Miguel, que era una especie de enciclopedia viviente. Y quería ponerle la foto un poco en homenaje a ella, y también el reconocimiento de todas esas personas que nos han transmitido sus conocimientos, sus vivencias, su pasado, su experiencia, y también todo lo que han servido de nexo, de unión, de cadena de transmisión, pues desde el pasado hasta el presente. Vamos a ver un poco cómo organizar esta charla, porque claro, la tradición oral es un campo amplísimo, entonces hay bastantes sistemas de clasificar y de organizar la tradición oral, y bueno, hoy yo he pensado en estos cinco capítulos, el ciclo de la vida, desde la infancia hasta la vejez, el ciclo del año, voy recorriendo también un año típico en las comarcas del Moncayo, hablar de las auroras, puesto que hoy vais a tener la suerte, el privilegio de escuchar aquí a un grupo de auroras de Vera del Moncayo, y hablar de los paloteados, porque los paloteados son también una de las señas de identidad fuertes de la comarca del Moncayo. Y por último, de los instrumentos musicales, que siempre son elementos muy importantes, muy curiosos y muy originales también de la cultura popular de cualquier zona. Bueno, vamos para allá, vamos con el ciclo de la vida. Bueno, el ciclo de la vida evidentemente empieza en la infancia, y quizás las primeras manifestaciones o no las que escucha el niño son la voz de su madre, la voz de su madre que le acuna, que le canta canciones de cuna, o que lo entretiene en la falda con pequeños juegos, con pequeños juegos de falda y arrullos. Poco a poco el niño va creciendo y es él el que entonces comienza a jugar y a utilizar fórmulas para dirigirse al mundo animal, al mundo animado, al mundo animado, fórmulas para jugar con otros niños, y poco a poco en ese crecimiento pues llega un momento en que ya puede llegar a salir por la calle a pedir, como es costumbre que se haga en muchos de los pueblos del Moncayo, a pedir el aguilando, el aguilando. Vamos a escuchar un ejemplo de aguilando, tal como nos lo... Ah, no, no, no vamos a escuchar una aguilando, vamos a escuchar una canción de infancia. Vamos a escuchar la tarara, tal como nos la cantaron aquí el Grupo de Cultura Popular y Promocional Femenina de Tarazona en el año 96. Entonces fue un grupo muy participativo, con el que hicimos varias sesiones de grabación, siempre muy numerosas, muy alegres y bueno, el país de hoy tiene suena la tarara recordada por estas mujeres del Grupo de Cultura Popular. Tiene la tarara un vestido rosa que cuando se agacha se le ve la cosa, la tarara sí, la tarara no, la tarara madre me la bailo yo, Tiene la tarara un vestido rosa que cuando se agacha se le ve la cosa, la tarara sí, la tarara no, la tarara madre me la bailo yo, Tiene la tarara un vestido verde que cuando se agacha se le ve la cosa, Tiene la tarara sí, la tarara no, la tarara madre me la bailo yo, Tiene la tarara que no tiene novio debajo, la cama tiene sana Antonio, la tarara sí, la tarara no, la tarara madre me la bailo yo, Seguimos en el ciclo de la vida y avanzamos hacia la juventud, la juventud era el tiempo antes de iniciar las rondas, era el tiempo del quinteo, de salir de ronda de quintos, era el tiempo también de los bailes, de la música, de la diversión, de los juegos con los compañeros. Pues está aquí esta foto antigua de una rondalla de magallón con guitarrón, algo poco frecuente, que se utilizaba para marcar los bajos de la rondalla. Y vamos a escuchar también una cosa poco frecuente, muy interesante, que es una jota baja con guitarra. La jota baja es un tipo de jota que prácticamente ya no se hace, una jota instrumental interpretada con guitarra, hay varios estilos, se llama baja porque se toca en la zona baja del mástil, no se toca en los extremos, sino en la zona baja, y en ocasiones hay que cambiar la afinación de la guitarra. Es un señor de Borja quien nos la recuerda. ¡Gracias! 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 Bueno, con la madurez llega ya un poco la estabilización de la persona, tanto del hombre como de la mujer, y la dedicación sobre todo al mundo laboral y a los hijos. Vamos a escuchar un canto bastante antiguo que tiene relación con la sierra, un canto melismático que pudimos recoger en Añón de Moncayo de Boca de Nicolás Pérez. Es realmente una joya y creo que pertenece a una época bastante lejana. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que os veía de fondo era un toque de campanas, de ánimas, ya sabéis que durante la noche de ánimas se estaban tocando toda la noche las campanas. las campanas y en un sonido sobrecogedor que acompañaba mucho esa época del año. Vamos a empezar con el ciclo del año. Podremos empezar en cualquier lado, en cualquier parte del año porque es un ciclo que se repite, es un bucle. Pero vamos a empezar un poco como empezaba el año agrícola, que es en otoño, para San Miguel, que era cuando se firmaban los contratos entre los diferentes empleados del campo. Y aquí en San Miguel tenéis una fiesta muy interesante, muy importante, el pesaje de los niños de Lituénigo, como veis aquí en la foto. Y hay también una serie de fiestas en torno a San Miguel, hay también paloteados que se hacen en esa fecha, luego veremos. Y vamos a hablar un poquito de la fiesta de ánimas, de la fiesta que da un poco sentido a esta parte del otoño. Vamos a escuchar a los niños de Ambel que preparan estas calabazas, les ponen una vela dentro, se esconden en el camino que va del pueblo hasta el cementerio y cuando pasa la procesión ya anocheciendo se ponen a un lugar para tratar de dar miedo a los adultos que asisten a la procesión. Es una versión muy aragonesa de otras fiestas de difuntos que hay en el mundo y que tiene también este componente de participación de los niños. ¡Gracias! 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 Pues adelante el ciclo del año, llegamos al invierno. El invierno es la época de las trasnochadas, es la época también de Navidad, de los cantos de Aguilando y bueno aquí hay una gran tradición en toda la comarca de que los críos salgan a pedir. Entonces chavales en Tarazona del año 95 así que ahora tendrán unos cuantos años más. No sé si reconoceréis alguno y vamos a escuchar, como decía antes, un canto de Aguilando de Uruguente. La zambomba, luego hablaremos de ella, que es uno de los instrumentos estrella de la comarca de Moncayo.